Salimos de la cárcel, metemos la primera, ya no lloró Disparpe, llegué a las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el miedo, matemos ni puto caso de las señales del cielo, que nos tenemos pastado, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho, cacho, ramos, hablamos, enroscamos el coche, ya mañana no llegamos, la vida en un minuto, no pasa tan deprisa, no chacazo, disfruto, corre que queda la risa, y acelera un poco más, que quedo tonto, vamos muy lento, y acelera un poco más, ahora en tu laguna, me da el freno, y acelera un poco más, ahora en tu laguna, pégate el freno, y acelera un poco más, como déjame que piense. El pensamiento Cajamos en volante, recorpo planificado, dominó la garganta, por lo que nos ha despertado, caja una mirada, las luces son los que no, pero no pasa nada, porque aún no queda temático, comenzaste a donde sigo, papi, mora, sur, y yo paro de ir a la carretera, la atención que llevas en volante, y eso es lo más importante, mi gargante, mi gargante. Es un fruto consecuencia, que todos esperamos, no tenemos paciencia, y nos desencajamos, la risa me venimos, la risa me venimos, la risa me venimos, la risa me derrotan como el acero, la vida me dito, no pasa tan de prisa, aunque acaso del fruto corre, ya que me dan la risa, ya acelerar un poco más, me quedo tos, vamos muy lento, ya acelerar un poco más, ya que el veneno, me llevo dentro, ya acelerar un poco más, abran tu la goma, pégate el freno, ya acelerar un poco más, déjame que piense. Pensamiento 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 Pensamiento